Quiero que veas los nuevos billetes, en este caso puntual, un ejemplo de los billetes de 100 pesos y el derrotero que tuvieron, acá empezó con Roca en la convertibilidad, estos 100 pesos valían 100 dólares. Cristina puso a Evita en el 2012, hace 10 años, ya valía, digamos, la quinta, la sexta parte. Macri no resolvió el tema de la inflación, pero por lo menos sacó la controversia, la grieta de los próceres, que si Roca, además de la conquista del desierto, por supuesto que gracias a Roca tenemos la Patagonia, fue el autor de la ley de educación obligatoria, por lo cual Argentina se convirtió en su momento, hoy por supuesto que no, en el país más educado del mundo, a donde querían ir los emigrantes de Europa. Y ahora, bueno, Alberto nos dio la nueva Evita en un billete que debe estar saliendo en estos momentos 50 centavos, si haces el cálculo a Dólar Blue, pero cuando te llegue al bolsillo probablemente salga 25 centavos de dólares. A ver, porque estamos convencidos de que esta es una medida, una estrategia de comunicación, si querés, que es un tremendo gol en contra, para el gobierno mismo. Porque una cosa es que te renueve la cara de los billetes, pero que por un lado te resuelva el problema práctico de que no tenemos billetes de mayor denominación y de que cada vez se necesitan más billetes para comprar las cosas, con lo cual se rompen los cajeros, los camiones de caudales, perdón, los camiones de caudales rompen las calles de la City, como pasaba en 2015, Argentina gasta dólares para imprimir afuera, hoy no lo está admitiendo la Casa de Moneda, pero ya están haciendo gestiones para imprimir los billetes afuera de la Argentina porque ni la Casa de Moneda ni Chicone dan abasto. Por supuesto que el papel es importado, la tinta es importado, incluso los billetes locales tienen adentro del billete más dólar que otra cosa, pero fundamentalmente, ¿por qué es una política de comunicación estúpida? Y es porque al argentino le están dando una especie de estampita, cada vez que mete la mano en el bolsillo, la cartera de la dama, el bolsillo del caballero, cada vez que saca un billete para pagar algo o que cobra en billetes, se está dando cuenta que valen cada vez menos y que su capacidad de compra está cada vez más devaluada. Entonces, cuando se pregunte, ¿por qué no nos dan billetes de mayor denominación? Ese argentino se va a contestar, bueno, porque me toman por boludo, porque creen que soy estúpido, que no sé contar, por ejemplo, no sé, que el asado, que cuando asumió Alberto Fernández valía, no sé, 200, 300 pesos, hoy vale 800, 900, o sea, necesitas tres veces la cantidad de billetes para comprar el famoso kilo de asado que, por supuesto, Alberto Fernández había prometido en la campaña que iba a volver. Por supuesto que a la política le encanta la inflación, adora la inflación. Y me refiero no solamente al gobierno peronista, kirchnerista, a ver, los sindicalistas adoran la inflación, porque los sindicalistas que en cualquier lugar del mundo cada tantos años recuerdan su existencia exigiendo más aumentos de salarios o de condiciones laborales, bueno, en la Argentina ya cada seis, próximamente cada tres, y quién te dice para el año que viene, mes a mes, necesitan paritarias, por lo tanto, ahí están, ¿no? Moyano, 80%, Palazzo, el bancario, no sé cuánto por ciento, y los sindicalistas van mostrando su poder, quién la tiene más grande, con los aumentos de salarios, y por supuesto, para los empleados en relación de dependencia, que tienen la felicidad, ese, ponele, 50% de los trabajadores argentinos que tienen la felicidad de estar en relación de dependencia, bueno, los sindicalistas se volvieron imprescindibles. Lo mismo los piqueteros. Los líderes piqueteros, los grabois, adoran la inflación, porque es lo que les da poder, es lo que les permite todos los meses ir a cortar calles, hacerle la vida imposible a los porteños los que tratan de ir a laburar, o atenderse la salud, para reclamar más planes, más planes, más planes. Quiere decir que la inflación es un elixir para la política, y hasta la oposición se enamoró de eso, porque la inflación, a ver, saquémonos la careta, la inflación les da a los políticos recursos extra presupuestarios maravillosos para hacer política sin preguntar al Congreso, porque vos pautás un presupuesto, esto ya nos lo enseñó Lavagna, pautás un presupuesto de, ponele, 30% de inflación, y después tenés 60, 80, 90, y toda esa guita adicional la usás como querés. Es una maravilla. Ahora, la oposición, que no explica esto, también sabe que necesita la inflación, por algo Macri cambió, acá tenemos el ciervito, sacó Evita, puso el ciervito, vuelve Evita, y los animalitos eran una forma de quitar la controversia de los billetes, pero, por supuesto que no la inflación, no la inflación. Habría que preguntarle a Mauricio Macri, que está lanzadísimo como candidato, si tiene otro plan, o si también quiere bajar un poquito la inflación, porque en el fondo todos viven de esos recursos extra presupuestarios. Ahora, ¿por qué sostenemos que esto es un tiro por la culata, un gol en golazo en contra del gobierno hacia su propio electorado? Yo quiero que veas, esto es de la última encuesta de la Universidad de San Andrés, ya tiene un mes, esto incluso es, a ver, vení, esta es anterior a la publicación de la inflación de marzo, esto cerró días antes de la publicación de la inflación de marzo, que dio casi 7%, y 6% la de abril. Además, ellos dicen que con suerte, con suerte, puede llegar a bajar del 5%. Votantes del Frente de Todos de la última elección del año pasado, el 58% dicen que la inflación es su primera preocupación, primera elección, la inflación, después, mucho después, el endeudamiento externo. Buen trabajo acá del gobierno en meter en su propio electorado el tema del endeudamiento, pero no logra superar a la inflación. Votantes de Juntos por el Cambio, primero, está la corrupción, 53%, segundo, 51%, ahí pegadito, la inflación. Quiere decir que para el votante propio del kirchnerismo, del peronismo, la inflación es lo más importante, y la verdad es que el gobierno se equivoca si dice, bueno, acá la clave no es bajar la inflación, sino que los aumentos salariales superen a la inflación. Por supuesto es el caso de Moyano, es el caso de los bancarios, pero ¿sabrá el presidente Alberto Fernández que la mitad de sus votantes del bastión del kirchnerismo, de Cristina, del conurbano, la mitad de ellos no están en relación de dependencia, o trabajan en negro, o son cuentapropistas, o viven de planes? Si supiera esto, se daría cuenta de que es realmente un golazo en contra. Pero bueno, yo quiero mostrarte simplemente para ver lo despistado que está el gobierno, esto es de la última encuesta de Subán Córdoba, en qué dirección va el país, esto es nacional, casi tres cuartas partes de los argentinos que va en la dirección incorrecta, solamente 20% que va en la dirección correcta. Y esta es una medida que seguramente la próxima vez que veamos, esto va a ser dentro de un par de semanas, la semana que viene, cuando veamos la nueva encuesta de Subán Córdoba, esto seguramente que habrá aumentado, ha puesto, grabado, esto está grabado en el canal de YouTube, en la próxima encuesta de Subán Córdoba, ese 20% que cree que la Argentina está en buen camino, seguramente que es muy probable que habrá bajado. Yo te quiero pedir que te quedes en esta hora de Maquiavelo, porque me voy a sentar con Adrián Gómez, ya lo conocés, Adrián Gómez es consultor de comunicación, trabaja en una agencia que se llama Voz e Imagen, y fue el vocero de Domingo Felipe Cavallo, el ministro de Economía, que lanzó el plan de convertibilidad con el nuevo billete donde estaba Roca, entre otras cosas. Y te pido, como siempre te digo, si te interesan los temas de los que hablamos aquí en la hora de Maquiavelo, que te metas en el portal de TN, los sábados, para leernos, Volveré y Seré Propina, los nuevos billetes, un gol en contra simbólico para el gobierno. Esto porque el Volveré y Seré Propina es un meme que estuvo circulando en las redes sociales estos días, digamos, parafraseando, burlándose del famoso Volveré y Seré Millones, que le atribuyen, que dijo Evita, no fue Evita, esto es de un poema de un poeta peronista que se llama Castiñera de Dios, que lo escribió al cumplirse 10 años de la muerte de Evita, el Volveré y Seré Millones. Bueno, el chiste es, Volveré y Seré Propina, porque hoy en día vas a tomar un café en el centro de Buenos Aires y como propina, dejás 100 pesos, dejás un Evita, ¿no? Y como te hacía el cálculo, hoy son 50 centavos de dólares. Cuando realmente el nuevo Evita esté en el... Circulan los viejos todavía, pero cuando el nuevo Evita esté en la cartera de la dama, el bodecillo del caballero, de acá a medio año, seguirá valiendo 50 centavos de dólar. Quédate, vamos a agradecerle nuevamente a estas consultoras que apoyaron a la hora de Maquiavelo en estos 20 años y en 20 segundos me voy a sentar con Adrián Gómez. ¡Suscríbete al canal! Bueno, lo está viendo, es Adrián Gómez, el ex vocero de Domingo Cavallo, del primer Domingo Cavallo cuando lanzó la convertibilidad. Y ahí tenemos, a ver si se puede ver, ahí lo tenemos a Cavallo con el billete de un dólar y el billete de un peso en ese momento, año 91, me imagino, abril de 91, cuando se lanzan los nuevos billetes con la cara de Pellegrini, por supuesto que esto desapareció y hoy con un peso no se puede comprar absolutamente nada. En aquel entonces con un peso, me acuerdo que estacionabas una hora, te tomabas un café. Te voy a dar un detalle que no sé si se alcanza a ver bien, el dólar está un poquito gastado. ¿Lincoln, no? Sí, 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 pero el billete... No, Lincoln no es... El billete está un poquito ajado. Sí, está un poco más ajado. ¿Por qué ocurrió esto? Porque estábamos preparando todo el tema de la comunicación. Detrás de esa foto estabas vos, me imagino. Claro, claro. Y esta foto en realidad forma parte de una batería de fotos que era para una publicación, para una revista. O sea, no era la foto oficial del cambio de moneda. ¿A qué revista se la robamos? Creo que es la revista Noticias. Ajá. Sí. Y lo más importante es que no teníamos dólares. Nadie andaba en ese momento con dólares en mi bolsillo. Qué raro. Digo raro porque se venía de la hiperinflación de la Australia. Sí, sí, sí. Pero entonces el tema es que ahí no sé quién fue de la Secretaría Privada que era un diplomático que Cavallo había incorporado a los equipos de trabajo cuando después de haber estado en Cancillería. Ese tenía. Que tenía un dólar, pero claro, estaba medio medio ese dólar ahí. Igual el simbolismo es muy fuerte. No, es una foto impresionante. Y ese peso y ese dólar valió tal cual durante una década. Exactamente. Esa foto circuló en muchísimos medios del mundo. Porque fue un hallazgo la figura. Claro. Esa foto fue muy icónica en distintos lugares. Yo creo que en España, en Francia, en la propia Italia, se difundió mucho. Porque era toda una novedad muy importante. La Argentina tuvo un fuerte goodwill del mundo cuando lanzó la convertibilidad después de haber tenido la hiperinflación de Alfonsín, por la cual tuvo que entregar su mandato antes, y que después el propio Menem tuvo la suya. Así es. En el 90. Arrancó con intenciones de llevar a la Argentina a un sistema capitalista, pero le costó hasta encontrar la convertibilidad de Cavallo. Bueno, una cosa que yo siempre te comento y que dice el exministro es que en Argentina, y sobre todo en este proceso que estamos viviendo ahora, tan difícil y complejo, no solamente hay que conocer técnicamente, saber de economía, saber hacia dónde se quiere ir y todos los instrumentos que esto requiere, sino que además hay que tener mucha cuota de imaginación. Claro. Porque para manejar una economía en la situación en la que está Argentina requiere de que tengas creatividad, que tengas imaginación. Innovación. Innovación. Mucha innovación. Como fue la convertibilidad en la década del 90, ¿no? Sí, a mí me preocupa un poco, pero es que todos los políticos argentinos, menos mi ley, que mi ley ya no habla de dolarización, sino que habla de libre competencia de monedas, te dicen, no, nosotros no aspiramos a una dolarización. El alcalde porteño, Rodríguez Larreta, está entre ellos. Y que me parece que le puede llegar a faltar, veremos, falta mucho tiempo, las expectativas positivas que generó este lanzamiento de la nueva moneda, del austral que tenía pésima fama al peso y con un régimen monetario de paridad con el dólar, que se puede llegar a perder esto, ¿no? Porque este nuevo lanzamiento de los billetes, de esto, de las nuevas caritas de los próceres son realmente... Yo no sé si vos recordás, pero lo debés recordar seguramente, la campaña que se hizo, una campaña fuertísima con el cambio de la... Cuando se impuso la ley de convertibilidad y cuando vos hacías el editorial recién, yo pensaba, decía, ¿cómo es posible que alguien en el Estado, en el gobierno, no piense mínimamente en el efecto, en el efecto cascada o el efecto secundario de un cambio de estas características? Cambio de expectativas. Claro, y ahí mismo me preguntaba, digo, esto se llama, como decíamos los que venimos del interior, gastar pólvora en chimangos, porque en realidad vos cambiás billetes y todo lo demás y jodés todas las expectativas, perdón la expresión, que podrás llegar a generar a futuro. Es decir, no solamente es una patada en contra, sino que además desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de la confianza de la gente, desde todo punto de vista, es un retroceso fenomenal. Entonces, la otra pregunta sería, ¿alguien piensa en la comunicación? Sacá la parte técnica, que ya es grave de por sí, no hace falta que yo la explique. El gobierno tiene montones de encuestadores, Tito Bachman, Analia del Franco, Raúl Aragón y entre otros, que están encuestando, que podrían hacer una encuesta y decir, ¿cómo caería si yo te cambio la carita de los billetes, pero eso sí, te sigo devaluando los billetes? ¿Qué opinás? No se preocupan ni siquiera por saber. Pero por eso, debo remitirme, siempre hay un amigo, que es un hombre de mucha trayectoria dentro de la política, que me dice, el problema es que nuestro presidente cree que sabe todo. Ese es un problema, sobre todo en comunicación. Claro, y sobre todo en comunicación. Entonces, esto hace que, claro, este tipo de cosas a uno, a la sociedad en su conjunto, la deje perpleja. Ahora, el problema es que para nuestro presidente, aparentemente, esto está perfecto y está fenómeno y no merece ningún reproche. Estamos en un escenario mucho más complejo que solamente nos va a sacar esto, la imaginación, buenos equipos de trabajo, un gobierno, un buen gobierno, porque, digamos, un gobierno fortificado políticamente. A ver, no quiero entrar en esa comparación porque ya primero pasaron muchos años y hay mucha gente joven que te ve a vos. Pero la verdad es que una convertibilidad se hace cuando vos tenés a un presidente como tenías en aquel momento. Claro. Un tipo fuerte, un tipo que conducía. La comparación de Cavallo con el respaldo político de Menem fue una cosa. Cavallo con el poquísimo respaldo político de Fernando de la Rúa... Exactamente. Con lo cual llegás a la conclusión de que sin una política fuerte, un gobierno fuerte y un presidente fuerte es imposible producir estos cambios. Ahora, puede ser que se dé una circunstancia, puede ser, Dios quiera que no, Dios quiera que no, pero puede ser que se dé una circunstancia similar a la del austral que lanzó Alfonsín con el plan austral, que tuvo un éxito contra la inflación durante un año pero después se evaporó por el tema del déficit. Alfonsín, como todos los políticos de hoy, de un lado y del otro, era un enamorado de la inflación, que el gobierno que arranque en diciembre de 2023 tenga la opinión pública esperando realmente una medicina más fuerte para terminar con la inflación que, bueno, decir un plan para combatir el déficit o un cambio de moneda a cosméticos, ¿puede pasar eso? Bueno, pero ojalá, como decís vos, que no pase. Lo que sí está claro es que el próximo... Digo, porque pasaría si terminamos en una hiperinflación como terminó Alfonsín, ¿no? Claro, claro. A ver, lo que pasa es que ese es un arma de doble filo. Hay que construir la expectativa. Todos necesitamos para vivir, para nuestro trabajo, para nuestra vida personal, necesitamos esperanza. Entonces, eso lo tenés que cubrir con mucha comunicación, con mucha difusión de lo que vas a hacer, de lo que estás haciendo, pero también tenés que tener la capacidad suficiente como para no pasarte el límite, como dice ahora la última publicidad del gobierno, ¿no? Que no nos bajen las esperanzas o cosas por el estilo. Sí, 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 te quieren desesperanzar. Te quieren desesperanzar. Con lo cual, sí, vos decís, pero a ver, no hay nadie en este país oficialista y no oficialistas que no sienta una desesperanza generalizada. Entonces, a ver, lo peor que te puede pasar es no tener un análisis y no pisar la tierra. A partir de ahí tenés que construir la esperanza, la comunicación, obviamente las medidas económicas necesarias para que esto sea realista. Yo creo que la oposición tiene por delante, y sea quien sea, o sea, sea Milley, sea Larreta, o sea Macri o Bullrich, digamos, tienen un trabajo que ojalá les vaya bien. O Gerardo Morales. O Gerardo Morales. Pero digo, me parece que hace falta crear un clima de expectativas y que esas expectativas sean llenadas. ¿Vos no los ves en estos momentos generando ese clima de cuando vengamos nosotros vamos a saber? Porque, aclaremos, ¿no? Por ejemplo, ahora Macri está lanzado como candidato. Claro. Todavía no nos explicó si entendió qué es lo que tiene que hacer. Dice, yo aprendí, pero no nos dice qué. Bueno, yo, perdón que sea repetitivo en relación a la última vez que me invitaste. Insisto, más allá de que Macri, Larreta o quien fuere, diga, no, porque nosotros estamos trabajando en un plan y proyecto económico, que esto, que lo otro, hasta que ese plan, ese proyecto y lo que vas a hacer no sea explícito y la gente sepa a dónde vos vas a apuntar en el próximo gobierno, yo creo que están a un paso de la frustración generalizada. Claro, y vos que asesoras a muchos empresarios, ¿cómo ves a los empresarios que serían los primeros que teóricamente, no me queda claro si todos, pero hablando de los enamorados de la inflación, no solamente son los sindicalistas, los piqueteros, quizás haya también empresarios que están enamorados de la inflación? ¿Cómo los ves comunicando ellos lo que no está comunicando la oposición? Bueno, en realidad los empresarios, yo no los veo aparecer en ningún lado. Y yo creo que esto es consecuencia de que los empresarios argentinos están, no todos, la mayoría están siempre bajo el ala del Estado, por una u otra razón. ¿Algún negocio con el Estado si no con esos empresarios? Siempre están ahí con esa expectativa de empresarios malcriados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Desde el Estado lo castigan sistemáticamente porque dicen, estos son los culpables del proceso inflacionario que nosotros tenemos. Precios cuidados. Precios cuidados es una estrategia de comunicación brillante para decir, nosotros no tenemos la culpa, la culpa la tienen los que ponen los precios, que son los empresarios. Exacto. Ahora, desde enfrente, como son empresarios que les gusta estar bajo el ala o bajo el paraguas de alguien siempre, del Estado en general, ¿qué dicen? Nosotros no vamos a salir a comunicar porque la oposición, juntos por el cambio, Miley o quien fuere, no nos da tampoco garantías de que con ellos vamos a estar bien, no vamos a ser atacados, vamos a seguir haciendo negocios. O sea, la visión del empresario... Están en el peor de los mundos. Es claro. No les gusta el gobierno porque, obviamente, pero tampoco la oposición. Tampoco la oposición. No se sienten amparados, por poner una palabra sencilla, digamos, y de fácil comprensión. A ti puede ser una pregunta totalmente distinta para el cierre, antes de que nos echen. ¿Cómo ves la propuesta de Horacio Rodríguez Larreta de consenso, o sea, sacar el debate de halcones y palomas para pasarlo a uno de consenso versus grietas, habla de un 70% de la dirigencia política, para un plan que todavía no nos mostró? ¿Lo ves con más chances que la opción más bien halcona de Mauricio, también está Patricia en esa? No, no, yo veo bien porque, además, en realidad yo creo en ese esquema, creo que se va a necesitar el esquema que plantea Rodríguez Larreta, pero lo que insisto, ¿cómo vos llegás a un gran acuerdo con la mayoría de la dirigencia política, de los políticos, etcétera? Sentándote en una mesa en la cual vos exponés lo que vas a hacer. Porque, ¿cómo te vas a sentar conmigo? Vos no sabés si yo quiero ir, ser socio de los rusos, de los chinos o de los cubanos. Bueno, entonces, lo primero que vos tenés que decirle a todo el mundo, a la sociedad y también a la gente a la que estás invitando a participar del gran acuerdo, ¿qué es lo que querés hacer? ¿Y a dónde vas? Todos dicen, estamos elaborando el plan, estamos elaborando el plan. Argentina, año 2022, me parece como que ya se sabe qué es lo que... Adrián Gómez, bueno, de voz y imagen, muy interesante. Y usted siga viendo La Hora de Maquiavelo aquí, por Metro y por YouTube. Chau. La Hora de Maquiavelo aquí, por supuesto. Banca Empresas Macro te acerca y check. La mejor solución digital para operar estés donde estés. Vas a poder emitir, endosar, descontar, custodiar y mucho más. Porque entendemos tu negocio. Somos tu banco. Macro. Cerca. Siempre. Con la paciencia agotada le bajó a su hijo un nuevo huellito. Uno de esos que se descargan gratis. Los que cobran todos los demás. Diez dólares. Dígame que pasó su sueldo a Galicia y le dieron los 45 mil pesos. Eh. Justo en ese momento recordó que había recibido un mensaje de Galicia. Galicia. En Arcor trabajamos a través de una gestión sustentable, innovando en cada uno de nuestros productos, para que todas las personas podamos vivir mejor. moderando en cada uno de los sistemas de潜水. Mira y bueno, cada uno de los sistemas de gazectos, bailan en cada uno. Creo que está abogado, hay un problema de la gente cada uno de losijка, Gracias por ver el video.